Según el Informe de Gestión Municipal 2021, la Alcaldía de Managua ejecutó un total de 447 proyectos en los diferentes componentes de trabajo, lo cual significó una inversión anual de más de 2.473 millones de córdobas. Destaco los siguientes. Programas de construcción de viviendas dignas Bismar Martínez se construyeron y entregaron 2.400 viviendas en las urbanizaciones Vía Jerusalén y Vía Flor de Pino, ubicada en los distritos 6 y 7 de Managua, y mediante el proyecto de construcción de viviendas solidarias para las familias con mayores niveles de vulnerabilidad social en el municipio, se construyeron y entregaron 161 viviendas dignas y solidarias, de esta forma los logró contribuir al bienestar y a la felicidad de las familias protagonistas del municipio. Proyecto de rehabilitación de pista San Juan Pablo II y construcción de pasos a 10 niveles. Se avanzó con la construcción de las obras complementarias entre estas, la ampliación de las 25 calles en el tramo suroeste y la construcción de 6 puentes vehiculares que favorecen la conexión de los distritos 1 y 3 de la ciudad. Además, se garantizó la construcción de 98 módulos comerciales en el mercado de Israel Levites para los comerciantes que serán reubicados por la ampliación de la pista San Juan Pablo II. La funcionaria también detalló que se eliminaron 13 puntos críticos de inundación en varias zonas de la capital. Asimismo, se realizaron acciones de limpieza en toda la ciudad. Se ejecutaron 94 proyectos de drenaje pluvial en diferentes sitios de la ciudad para el fortalecimiento de la capacidad de funcionamiento del drenaje pluvial de la ciudad y el fortalecimiento de la protección y la seguridad de las familias del municipio. La inversión fue de 147.250.421 Córdobas Neto. Se realizaron jornadas de reforestación, férias ambientales, jornadas de sensibilización sobre el adecuado tratamiento de los residuos y para contribuir a la limpieza de la ciudad, la inversión efectuada fue de 47.720.681 Córdobas Neto. Limpieza de la ciudad, mediante el servicio de recolección domiciliar, la atención a depósitos comunitarios, estaciones de transferencia y el servicio brindado a las instituciones y empresas privadas, en total logramos recolectar 493.725 toneladas de residuos sólidos. La inversión efectuada en este servicio fue de 211.895.222 Córdobas Neto. Marcos Medina, Noticias 12.